Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque Hoy 27 de septiembre recordaremos el heroísmo de Vicente Uno de los campos del apostolado del padre Vicente fueron las prisiones Estamos hablando de San Vicente de Paul Las cárceles del siglo XVII eran anclos de barbarie Los prisioneros eran tratados peor que animales Encadenados casi desnudos, alimentados a base de pan y agua Devorados por los bichos, azotados y torturados sádicamente Eran utilizados como remeros de los navíos Cada embarcación ocupaba un promedio de 300 remeros Atados fuertemente a los bancos con cadenas de hierro Para que no huyeran Remaban hasta quedar exhaustos A la menor señal de cansancio Resonaba el látigo en sus espaldas desnudas Los que desfallecían eran tirados al mar para que se ahogaran El padre Vicente se mezclaba con esa gente anónima Los visitaba y les procuraba suavizar su situación Muchas veces protestó contra las brutalidades de las prisiones y de las galeras Una vez disimuladamente se acercó a uno de los galeotes Que se lamentaba de la situación de sus familias Sin poderlo socorrer Él pidió al administrador que lo soltara Que él tomaría su lugar El padre Vicente se puso las cadenas y los grilletes en sus pies Mientras el joven salía atónito diciendo Ahora creo que existe el amor Que Dios existe Una semana después El padre Vicente fue reconocido por el comandante de las galeras Y puesto en libertad Pero no dejó de denunciar El trato injusto e inhumano A los que eran sometidos Los condenados ¿Por qué hasta hoy el hombre continúa siendo lobo Para su propio hermano? ¿Por qué hasta hoy el hombre continúa siendo lobo